¿Qué pasa chicos? Otra vez aquí con vosotros, ya lo sabéis. Dije que en este canal íbamos a hablar de todo, sobre todo mis experiencias canábicas. Ahora os voy a explicar una anécdota que la puedo llamar dos cosas, ¿vale? Fueron mis primeros 25 gramos de hachís que compré, pero es que la realidad es, fueron de Líbano Rojo. Y entonces yo creo que es mucho más guapo decir lo que pasó con el Líbano Rojo, pero en sí es esta anécdota, ¿vale? Andaba por el año, yo creo, había muerto Franco ya, 75-76, estaba yo rondando los 14, los 15 años, empecé a fumar porros desde los 13, y bueno, había comprado varias veces chocolate por Barón de Viver, por varios sitios, y aparecí por la Barceloneta que me habían dicho que había un chocolate bastante bueno, estaban los pescadores, el puerto, la Barceloneta siempre ha sido muy pirata, ¿vale? En años A. Y bueno, y resulta que pues a uno de los chavales que conocía allí de haber estado en la Plaza San Miguel y por toda esa zona, pues cuando voy a hablar de, claro, yo, para mí comprar 25 gramos, hostia, era ya un poquito, ya no ibas a comprar 500 pesetas o 1000 duros, que solo lo comprabas en cualquier sitio, ¿no? 25 gramos era ya ir de chulito. Y bueno, o te lo podían quitar, claro está. Que la cosa, yo iba ahí con mis dudas, ¿vale? Bueno, encuentro a este amigo, ya cuando le veo a él me pongo contento porque ya lo había comprado varias veces y me dice, mira, ven, ven, ven. Y claro, resulta que aquí viene la arécdota que en aquella época había entrado un cargamento muy bueno, muy grande del Líbano Rojo. El Líbano Rojo viene del Líbano, claro está, es solo del Líbano, de Afganistán, esa zona. Son los únicos que tienen la marihuana esa, del punto rojo, que les sale así. Es un chocolate que es muy diferente al marroquí, al que estábamos habituados aquí de toda la vida, el marroquí. Y de golpe y porrazo te viene eso, ¿no? Un chocolate que yo le llamé pastel por lo blandito que era y de un color marrón pero rojizo. Y era el Líbano Rojo, tenía mucho sabor intenso, daba una hostia bien potente. Entonces, tú podías comprarlo en cualquier sitio porque entró mucho, pero entró por la Barceloneta, entró por el puerto. Aquella vez, no digo que pase siempre, pero la policía portuaria tuvo mucho que ver con aquella entrada. El hermano de mi amigo era policía portuario. Y por eso yo creo, digo creo, que uno de los containers se dejó abierto ese proceso o dejaron que lo robaran los policías portuarios, dejaron que él se robara para que nadie se quejara y poder entrar todo lo que entró esa vez del Líbano Rojo. Es la única vez que en España volvió a entrar el Líbano Rojo. Ya ese chocolate, por caro, por decirlo de alguna forma, porque en esa ocasión, como se robó mucho, pues era barato pensar que las mamas, las abuelas de los pescadores, iban con cubos, con barreños, al container, cogían así y tú ibas por la Barceloneta y podías comprar al peso, pensar que entonces podías comprar 100 pesetas, podías comprar, que ahora no existe eso, pero podías comprar 100 pesetas de chocolate, de la cantidad que hubo y lo barato que estaba, porque claro, fue chocolate robado. Luego ese chocolate ya siempre se ha quedado ya, como vinieron las guerras de Afganistán y todo eso, ya se ha quedado ese chocolate, se quedó solo para los holandeses que pagaban un montón porque lo vendían en sus asociaciones, ¿no? Pero ahí se terminó. Y bueno, yo creo que ahora mismo los intereses de Afganistán y del Líbano, tal como está en el Líbano, se está rehaciendo, pero Afganistán están en plena guerra y ya sabéis que solamente dejan de la guerra, el alto, el fuego, solo lo dejan para recoger ahí la marihuana, el opio, ¿no? Que es con lo que pagan todo. Entonces, por eso creo que no siguen haciendo Líbano rojo o si hacen, lo hacen en muy pequeñas cantidades. Bueno chicos, aquí os dejo doble anécdota. Mis primeros 25 gramos y fueron de Líbano rojo. Venga, os quiero un huevo. Nos vemos. Chau. ¡Gracias!